Mal llevan un gobierno en coalición con los que llevaron el terror por toda España para romperla y acabar con la democracia. Y ahora ese gobierno acaba de regalarle la escarcelación y privilegios a los miembros de la banda terrorista ETA, que aún tiene más de 300 crímenes por resolver y consiente que se llame a esos terroristas presos políticos sin que pase nada. ¿Les suena? Porque los sientan en las mismas mesas a negociar. Pero hay algo peor. Hay una parte de los españoles que no se escandalizan por los privilegios que Sánchez concede a los terroristas juzgados y condenados. Los favores de Sánchez a ETA son inmorales. Este gobierno de liberticidas ahora quiere aprovecharse de su poder y su falta de escrúpulos para multiplicar las nacionalizaciones hechas rápido y mal en año electoral, a la desesperada, sin pudor, como lo hacen todos, y pretendiendo utilizar al mundo hispano y faltando a la verdad.